Música Cómo olvidarme padre de aquel día Cuando solo era un niño y mis manos cogías Las llenabas de besos y mi cama mesías Cómo olvidarme padre de aquel día Si cuando estaba enfermo con mi mano corrías Y mientras me aliviaban sentía que no dormías Cómo olvidarme padre de aquel día Cuando ingresé al colegio temblabas de alegría Me parabas temprano y también me vestías Cómo olvidarme padre de aquel día Que por mamá te enteraste que yo me graduaría Que ese día por la tarde ya un bachiller sería Cómo olvidarme padre de aquel día Cuando en aquella calle tropezamos un día Y me viste abrazado junto a la novia mía Cómo olvidarme padre de aquel día Cuando me aconsejabas casi todos los días Para que en ti confiara porque tú eras mi guía Cómo olvidarme padre de aquel día Terminé mi carrera y había una algarabía Como un niño lloraste Tu meta se cumplía Cómo olvidarme padre de aquel día Si igual con mis hermanos fue la misma porfía Pues siempre la enseñanza en ti prevalecía Cómo olvidarme padre de aquel día Que andabas medio extraño y no te comprendía Y era que estabas bravo porque me casaría Cómo olvidarme padre de aquel día Cuando nació tu nieto y sonriente decías Ay papá Dios bendito cuida esa vida mía Cómo olvidarme padre de aquel día Ni que fuera un imbécil Ni que fuera un impía Ni que fuera un demonio con conciencia vacía Por eso viejo amado padre del alma mía Solo le pido al cielo que toda esta alegría Que en mí se ha reflejado a través de la vida Te alegre en la existencia para que esa virtud Que siempre has tenido desde tu juventud Sea una antorcha encendida hasta la senectud Cómo olvidarme padre de aquel día